hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 16 del torneo clausura liga mx 2024 león recibirá a monterrey los esmeraldas llegan a este compromiso luego de perder 1 a 0 frente a los pumas mientras los rayados vienen de empatar 3 a 3 ante tigres en su más reciente enfrentamiento monterrey se llevó la victoria por 3 a 1 este partido está programado para el día sábado 20 de abril a las 5 de la tarde hora de méxico tres clubes buscarán fichar a dibala si no siguen la roma según el periodista el gran connor informó que la roma escuchará ofertas por dibala en caso de no llegar a un acuerdo por su renovación y es por eso que ya hay clubes de fútbol de arabia sudita que están dispuestos a pagar esta cláusula de rescisión siguiendo con los equipos el periodista rudy galetti agregó que también hay dos gigantes del fútbol europeo interesados en el delantero tales como el chelsea que hoy cuenta con enzo fernández en su plantel y el barcelona de españa que ya en más de una oportunidad quiso ficharlo por su lado dibala no habló con respecto a su futuro si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo